Bueno, con respecto a los cultivos, estamos transitando las últimas semanas del mes de diciembre, lamentablemente con muy mucha sequía, lo que ha obstaculizado continuar con las siembras de los cultivos de maíces tardíos como maíces de segunda o sojas de segunda sobre el cultivo de trigo. Así que lamentablemente de seguir en estas condiciones se va a ver afectada la cantidad de superficie que tenían intención de siembras desde un comienzo de la campaña. Los cultivos de primera, lo que es maíz y soja, están transitando por generalmente seis hojas donde se ven muy muy buenos los cultivos y no hay problemas de afecciones sanitarias.